Tienen campañas en contra de nosotros, todo el fin de semana una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno, yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá, estos santurrones hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá. Bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo muy mal. Bueno, pues ya saben que estoy yocheando. Yo nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente constitucional, el primer presidente electo, legítimamente, legalmente, de más edad en toda la historia del país.